Thanks Williams on the beat I don't know why you're to cry I say Mr. Freeze, no, ahora quiero rescatarte Hace frío en el ride No te va a congelarme si es pa' ir a buscarte I don't know why you're to cry I say Mr. Freeze, no, ahora quiero rescatarte Tengo frío, tengo frío, I'm feeling in Alaska Y voy rápido a verte fast, like a team de NASCAR Derretiremos el igloo las veces que hagan falta Porque el ride es frío Solamente quería buscarte Solamente quería abrazarte Pero ya no estás aquí, sin ti no puedo vivir Dime si quieres estar, eh Conmigo a mi lado, semi-bultured girl Hace mucho frío en el ride No te tengo aquí a mi lado abrazándome En mi congelo me hace falta amor Hundido en el barco de sentimientos Buscando la salida de este fail-up Que destruyó todo mi corazón Y no podría verte de frente otra vez Sin ti no puede ver su amor Me deseciono una mente Que destruiste... Oh... Oh... I say free in the ride Ay, no te va a congelarme si es pa' ir a buscarte I don't know why you too cry Soy Mr. Freeze, no, ahora quiero rescatarte Tengo frío, tengo frío, I'm feeling in Alaska Y voy rápido a verte fast, like a team de Nazca Te retiremos el igloo las veces que haga falta Porque el ride es frío Y ahora simplemente dime qué nos va a pasar Cuando me besabas decías que lo iba a lograr Un camino dura aquí, ni vuelte atrás Y aunque ya no puedas cantar para mí Te juro que yo siempre cantaré para ti Y de esta prisión de hielo no podré salir Y mami, please, you can't forget me Si algo pasa, so tell me Ignora todo y queme Tus besos siempre me frizan, tus besos siempre me frizan Baby, nada es igual Estar así de frío es mortal En tu piel veo una aurora Pobre Yeah Así de frío, estoy en el ride No temas congelarme si es para ir a buscarte I don't know why you should cry Soy Mr. Freeze, no, ahora quiero rescatarte Tengo frío, tengo frío, I'm feeling in Alaska Y voy rápido a verte fast, like a team de Naskar Te retiremos el libro las veces que hagan falta porque el ride es frío